En manglares, entre sembradíos de maíz y arroz, ocultos en bambú o en macetas, son parte de los sistemas de siembra de marihuana detectados por la Policía de Control de Drogas. Horas y horas caminando montaña adentro, bajo la lluvia y un terreno lleno de barro que impide el ingreso de vehículos, un contingente policial se adentró en la zona sur del país para erradicar 404.545 plantas de marihuana que se localizaron en las montañas de nuestro país. Equipo integrado por los oficiales de la Policía de Control de Drogas, la PCD, quienes junto a la Policía de Fronteras, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Fuerza Pública y la Unidad de Intervención Policial, UIP, cumplen un mismo objetivo, impedir que dicha droga llegue a las manos de los costarricenses. En la zona sur, donde se ubican algunos de los cerros más remotos y de mayor altitud del país, los oficiales de seguridad pública se adentraron logrando erradicar 17 plantaciones, distribuidas en 6.774 metros cuadrados, donde hallaron 83.420 plantas que no llegaron a las calles ni a los centros educativos. Dichas plantaciones estaban en Cerro Danta, Cerro Chirripó, en el Cerro Sinaí, Puerta del Sol, Santa Rosa y Copabuena, ahí también decomisaron una pistola sin marca ni registro y 250 gramos de semillas de marihuana. En el caso de Chirripó, los efectivos policiales se enfrentaron a temperaturas de hasta 5 grados, sin embargo, esto no impidió el cumplimiento del objetivo. Las autoridades indicaron que en la zona sur es más compleja la ubicación de las plantaciones, pues utilizan diferentes métodos para su camuflaje. Por ejemplo, la droga es sembrada en macetas y colocada en segmentos cortos de tierra, muy cerca de los ríos donde la vegetación es más frondosa y se dificulta la visualización. En otros terrenos, lo que hacen es sembrar en manglares, utilizando estructuras de bambú en las partes altas de dichos cerros, o bien sembrando la droga camuflada entre plantaciones de maíz y arroz, pretendiendo así evadir a la policía. Pese a ello, el trabajo de inteligencia desarrollado por la PCD delata a este tipo de sistemas.